Estamos terminando una nueva semana, mañana a las 22 y 15 no te podes perder TBR con un invitado de lujo, Andy Chango. Pero por supuesto, Lucho, ¿se acuerdan cuando dijo? Pero por supuesto. ¿Has tomado cocadina? Por supuesto, pero por supuesto, Lucho. Chorrito. Bueno, y Estelar es una banda que nos encanta, tercera vez que viene a nuestro programa, está cumpliendo 20 años. Y va a estar tocando el 19 de abril en un par de semanas en el Gran Rex, el 15 de junio en La Cúpula, en Junín, y el 28 de junio, Atención Córdoba, en Córdoba Capital. Acá tengo estas entradas que las vamos a regalar a nuestros seguidores en Facebook. ¿No es así, Agustina? Sí. Muy bien, no se quedan por acá, no sé. Bueno, hasta el lunes. Chorrito. Hey, ¿te acordás cuando fuimos los dos? A esa fiesta al bosque del amor. No parábamos de alardear, éramos la vanguardia de más. De tomar y tomar y tomar y tomar, nada nos podía meventar. Hey, ¿te acordás los libros de Rimbaud? Que amábamos allá con dos, nadie nos podía imitar. Las canciones del loco contra amor, de un otoño con hora esencial, con Alonso de Rimbaudí. ¿Dónde estarán ahora los olores que nos supieron liberar? ¿Dónde estarán ahora todos los colores? Están listos para volver. Hey, ¿te acordás de la velocidad? Las mañanas cuchando el salsal. Entre cúas que estemos sin fe, éramos toda la novedad. Cuánto tiempo ha pasado sin fin, las guirnaldas dijeron ok. Hey, ¿te acordás los libros de Rimbaud? Que amábamos allá con dos, nadie nos podía imitar. Las canciones del loco contra amor, de un otoño con hora esencial, con Alonso de Rimbaudí. ¿Dónde estarán ahora los olores que nos supieron liberar? ¿Dónde estarán ahora todos los colores? Están listos para volver. Vos me volaste y yo igual. Si te quemaste pues sabes muy bien. ¿Dónde estarán ahora todos los colores? Si te quemaste pues sabes muy bien. ¿Dónde estarán ahora todos los colores? Están listos para volver Están listos para volver Están listos para volver Buenas noches